Sigue la accidentalidad en vías del municipio de San Gil. Durante el reciente puente festivo se presentaron varios casos, destacando algunos de ellos como el ocurrido en la carrera 19 con calle 17, sector de la Villa Olímpica, donde una motocicleta en la cual se movilizaba una persona sufrió violenta caída sobre el pavimento luego de que al parecer un canino atravesara la calle generando el choque. El conductor de la moto sufrió trauma cráneo encefálico moderado, siendo necesario su atención y posterior traslado a un centro de salud en la ambulancia de la IPS Asís Medic. Otro de los casos se registró en el sector del Parque Santander sobre la Vía Nacional, donde una mujer fue arrollada por un vehículo sufriendo heridas en una de sus piernas. Esta ciudadana fue remitida a un centro de salud para su debida atención médica. Por último, en tragedia terminó una accidente de tránsito ocurrido en la vía San Gil Bucaramanga, sector de Pescadero. Allí un motociclista perdió la vida luego de colisionar contra el troque trasero de un tractocamión. Al parecer la moto habría invadido el carril contrario, quedando debajo de las llantas del vehículo de carga. En el mismo hecho, una mujer que iba como acompañante resultó herida, siendo auxiliada y transportada a un centro de salud.